Por ser la primera vez que en este lugar yo canto Que en este lugar yo canto por ser la primera vez Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Por ser la primera vez que en este lugar yo canto Ay, que sí, que sí, que no, señores, no había cantado Porque les tenía vergüenza, es que estoy acostumbrado Primero a pedir licencia donde quiera que he llegado No, 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 no Ya me voy porque no traje permiso para quedarme Permiso para quedarme, ya me voy porque no traje Otro día volveré con permiso de mi padre Ya me voy porque no traje permiso para quedarme Ay que sí, que sí, que no, por esta calle me voy Y por la otra doy la vuelta No seas ingrata mujer Dame un aplauso en tu puerta, por esta calle me voy Y por la otra doy la vuelta ¡Una! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!